ahora si usted parece que esta muy preciosa mira mi gente esta aqui el mandracon oye el no me pica mi gente es lo que me ha asustado a mi imagen a ver si lo has pica pero no me pica la cara pero no me pica la cara pero ustedes protestandome aqui pero ustedes aqui pueden superar conmigo vete pipo vete que tu no pica papi vete que tu no pica mandracas estoy pegado aqui mira aqui pegado aqui vete aqui estoy yo y no me pica mira oye parece que si viene a picar pero no oye ah que parís que cabrón me esta protestando aqui me esta protestandome por la camara no le gusta la camara ven aca pipo ven ven aca mandracon aca la camara ven ven aca ven ven aca ven aca ven aca graciao que pasa pipo que pasa que es lo que pasa compadre que es lo que pasa dime dime que lo que pasa si me pica pero no men que es lo que pasa bapa lo que pasa oye 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 ven acá, ven, ven acá, cuéntame, cuéntame, ven acá miren, miren lo que decía, miren miren la ñuña en plancha, miren, ahí cajón, miren, amándolo, miren no sé si se ve ahí, no sé si se ve ahí, no sé si ve ahí, no sé si ve ahí, no ven, amándolo, miren, y él aquí, fajándose conmigo, miren ven acá, pico, miren, mandra acá oye, un piquito, un piquito, un piquito no, pico, tú sabes que no pica, papi, qué pasa qué pasa, pico, usted no pica qué es lo que pasa, compadre miren la ñuña, mi gente, llamándole, miren no sé si se ve ahí, no, miren está llamándole ahí en plancha, a ver ahí qué pasa, mandra, oye usted no pica, compadre, qué pasa un piquito, un piquito, un piquito, un piquito, un piquito, un piquito nada más, ver cómo está puesto para brullar, oye, desgraciado anda anda qué pasa, mandragón qué pasa, mandragón qué pasa, chicos, qué es lo que pasa hey dos patas en la cabeza, compadre ven acá, ven acá, ven acá ven acá, compadre, anda mira, ñuña, mando, mira, se levantó ahora qué pasa, ñuña ven acá, mandragón, ven acá, mandragón ven acá, mandragón este palo no pica, verdad, gente él no es de picar, ven acá, pico él oye, un piquito, un piquito, un piquito anda, desgraciado, anda oye, qué pasa qué es lo que pasa, compadre oye oye cojones locos este vajos vajos, vajos tío y es